Muy buenos días gente, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Les habla Mati en un nuevo video. Y en esta ocasión le ha tocado el turno a la Honda Viz 125. Quiero decir que yo a esta moto le tengo un cariño especial porque fue una moto que yo tuve y la verdad me dejó muy buenas sensaciones. Yo tenía una 2014 y fue una muy buena moto. Aunque no la tuve mucho tiempo, la habré tenido unos 4 o 5 meses, la verdad me dejó una muy buena sensación esa moto en el andar de los días. Pero como ustedes saben, no existe la moto perfecta, así que esta moto obviamente tiene sus 5 puntos a favor y sus 5 puntos en contra. Así que empecemos por lo positivo. Punto número 1. Es una moto muy cómoda y muy ágil. Y sí gente, tengo que destacar en este sentido que la Honda Viz 125 es una moto muy ágil, la cual no vas a tener ningún inconveniente a la hora de andar filtrando en el tráfico parado. Y eso a la hora pico viene de 10, obviamente. Lo mejor de todo es que tiene un asiento bastante cómodo. No es para nada angostito, ni molesto, ni duro. Es perfecto. En mi humilde opinión, yo diría que es uno de los asientos más cómodos de todas las motos que he tenido. Punto número 2. No tiene vibraciones. Por suerte y gracias a Dios, no genera vibraciones de motor de ningún tipo. Si lo que estás buscando es una moto que no tenga vibraciones y te genera un andar muy suave, sin duda alguna la Honda Viz 125 es la moto que estás buscando. Porque estamos con un motor que no genera ninguna clase de vibraciones. No vas a sentir vibraciones en los pies, no vas a sentir vibraciones en la mano, no vas a sentir vibraciones en el asiento. Así que ese es un punto a destacar muy bueno de la Honda Viz. Punto número 3. Tiene una baulera muy generosa. Yo sé que acá hay gente que va a decir, pero Mati, yo no le doy utilidad. Para mí no es la gran cosa. No lo uso para nada. Pero, sinceramente, cuando tenés ese espacio disponible, es muy útil. Yo lo considero que es un poquitito más grande que el del ZB. Y eso que el del ZB era bastante grande. Para que se den una idea, en esa baulera yo ponía una campera, herramientas, una botellita con un litro de nasta, una linga o trabadisco, pero generalmente en ese momento yo tenía una linga, y a veces ponía una mochila ahí adentro, porque no tenía ganas de llevarla. Punto. Pero lo más loco es que cuando yo sacaba todo de ahí, podía guardar un casco y todavía sobraba espacio para poner alguna que otra boludez más. No. Muy bueno el espacio de la baulera. Punto número 4. Tiene una estética muy linda. Acá te voy a estar dejando algunos ejemplos de combinaciones de colores que tiene esta moto. La verdad, son muy facheros. Acá tenés dos versiones. Una que viene con freno a tambor y llanta a rayo, y otra que viene con freno a disco y llantas de aleación. Pero el freno a disco solamente viene en la rueda de adelante. Pero la verdad que es una moto muy fachera. Es una moto bastante robusta. Tiene un tablero bastante completito. Y la verdad que yo la he visto en todos los colores, y no hay un modelo que yo te diga, no, este color es feo, no me gusta, no, no. La verdad que es una moto super fachera y que llama mucho la atención. Y punto número 5. Se la puede conseguir a muy buen precio. Hoy en día esta moto, a ver, vamos a decir que no se la está consiguiendo cero kilómetro. Ahora después me lo voy a tocar en los puntos negativos. Pero se la puede encontrar a un muy buen precio en el mercado de los usados. Se la puede estar encontrando entre 350 mil pesos, 450 mil o 500 mil pesos. Más o menos. Pero bueno, la verdad, por lo que vale esta moto, nos está ofreciendo una muy buena opción de compra. Tenemos una moto estéticamente muy bonita. Motor confiable. Velocidad de 100 kilómetros. 105 si vas tirado contra el tablero. Pero 100 kilómetros reales esta moto te da. Comodidad. Baulera. Entre todo un tablero bastante completo. Tenés la velocidad a la que vas, tener las marchas engranadas. Tenés medidor de combustible. Entre los kilómetros que vas haciendo. Así que entre todo es bastante completito el tablero. Y obviamente tiene una muy buena reventa esta moto. Pero como no todo puede ser perfecto de una moto, ahora vamos a hablar de los cinco puntos negativos que tiene esta moto. Punto número uno. Tiene ruido a plastiquerío. Y eso es algo que lamentablemente vas a tener que soportar todos los días. Porque está bien, yo me compré una moto que no era cero kilómetro, era 2014 y ya venía con ruido a plastiquerío. Pero miren que yo la desarmé, le puse arandelas de goma, la acomodé todos los plásticos bien. Incluso así seguía haciendo ruido a plastiquerío. Un poco menos, pero igual se los escuchaba. Y yo dije, bueno, debe ser exclusivamente de mi moto. No, he escuchado varios bis pasar por la calle y hacían el mismo ruido a plastiquerío. Hoy en día no sé si diría que hacen más ruido que la Honda Way a nivel plásticos. Pero están ahí, muy muy parejitos. Punto número dos. El consumo. A ver, acá nos estamos encontrando una moto con una capacidad de combustible de tres litros y medio, cuatro litros más o menos. No me acuerdo muy bien, pero sé que estaba entre esos valores. De tres litros y medio a cuatro. Que con lo cual yo podía ser entre 120 y 140 kilómetros nada más. No le podía sacar más que eso a esa moto. Pero bueno, tenemos que entender que no es una 110, aunque tiene el formato. Es una moto 125. Pero bueno, tenés que también saber de que tiene un consumo mayor que al de un 110 y que obviamente vas a pasar bastante más seguido por la estación de servicio que con un 110. Punto número tres. Respuestos. A ver, acá que le voy a crear una cosa. No es que si vos necesitas cambiar los frenos, cambiar la transmisión, el aceite, alguna luz en especial, la palanquita de cambio de freno. En ese sentido no vas a tener problemas con esos repuestos, porque eso se consigue hasta hoy en día. Pero cuando ya necesitas algo más puntual de lo que sea el motor, sí es verdad que es bastante complicado conseguirlo. Miren, acá yo les voy a dar un ejemplo. Yo cuando tenía mi Honda Viz, se me había cagado algo el carburador y tenía que comprar un carburador nuevo. Obviamente que había genéricos que le iban, había que hacerle una que otra adaptación media rara, pero yo, que le quería poner el original como corresponde, tardé más de dos semanas en conseguirlo. Y no es que solamente me quedé con una casa de moto. Fui a un montón de casas de moto que se dedican a vender repuestos de Honda exclusivamente y no lo conseguía. Me fui a Capital, me fui a Lanús, anduve por Avellaneda, Quilmes, y no lo pude conseguir. Al final tuve que ir a una casa de Honda, pedirle el repuesto y tardaron más de dos semanas en traérmelo. La verdad que en ese sentido, una cagada. Y no me quedó otra más que esperar. Pero bueno, vos podés pensar que si es tu único medio de transporte y contás con eso para trabajar, a mí me dejó dos semanas tirado. Y ni hablar de la estética. La estética ahí sí, cuesta un montonazo conseguir cualquier parte de esa moto. Así que la estética la tenés que cuidar como oro, no te queda otra. Punto número 4. Tiene una mala iluminación. Acá nos vamos a estar encontrando, obviamente, con una luz halógena la cual no alumbra nada. Y lo más recomendable sería que le pongas una luz blanca o que mínimamente le pongas un crilet. Pero el problema que yo también me encontré con esta moto es que cuando vos le ponías un crilet o una luz blanca para que alumbre más, no alumbra muy bien que digamos. ¿En qué sentido? No es que está apuntando un poco hacia el suelo y un poco hacia arriba. Es como que apunta derecho. ¿Y cuál es el problema con eso? Que vamos a encandilar a toda la gente que venga de frente, tanto autos como motos, y no vamos a tener una buena iluminación hacia el suelo. Punto número 5. Ya no viene cero kilómetro. Y acá quiero aclarar una cosa. Los últimos modelos se hicieron 2021-2022. Pero no es como las que yo les estuve mostrando o como la que yo tuve. No, no. Para nada. Eran modelos que venían de un color gris que está muy bueno, que le voy a estar dejando una foto. Tenía tablero digital bastante completo que hasta la hora tenía. Y era Full Injection. Y no tenía una versión base. Ya venía directamente Full. Haciendo una idea, cuando salió esa moto, valía casi lo mismo que un New Segetitán. Y en ese caso, prefiero mil veces la New Segetitán. Estamos hablando de una moto con mayor capacidad, más altura, más velocidad, no tener ruido a plásticos, ni tampoco vibraciones. Por eso también se dejó de hacer y tuvo tan malas ventas. Es más, hoy en día encontré una casi nueva en el market del Facebook. Y la están vendiendo 940.000 pesos. Casi 2.200 dólares. Una locura. Casi un millón de pesos. Pero bueno, la conclusión. Es una moto que yo la he podido usar bastante. La he disfrutado. Me ha dejado muy buenas sensaciones. Estéticamente es muy bonita. Es muy cómoda. Baulera útil. Entre todo, tiene un tablero bastante completo. Una velocidad máxima de 100 kilómetros. No te genera vibraciones de motor. No tenés vibraciones en la mano, en los pies. La verdad, un 10 en ese sentido. Pero bueno, nos estamos encontrando también con una capacidad bastante pobre de combustible. Porque no te entran más de 3,5 litros o 4. No haces mucho kilometraje. Tiene una iluminación un poco pobre. Ruido a plastiquerío. Vas a tener ruido a plastiquerío. La versión más top vale mucha plata. Hay muchas opciones de compra. Pero bueno, quedate tranquilo. Que si elegís comprarte esta moto. Elegís una buena opción de compra. Así que bueno gente. Hasta acá hemos llegado con este video. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse. Dejar un like. Y compartir. Que eso me ayuda un montonazo a crecer. Así que gracias por quedarte hasta el final. Y nos vemos próximamente en un nuevo video. Hasta luego. Hasta luego. Y ya.